Hola, de nuevo después de hace bastante tiempo he estado fuera porque he estado embuida leyéndome este maravilloso libro Hermión de Hilda Doolittle, ¿vale? Y aparte porque pues tengo que ganarme el pan, tengo que trabajar y estoy estudiando un máster y la verdad es que tengo muy poco tiempo. En fin, pero sí, vamos a hablar de este libro. Primero os voy a contar un poco cuál es la situación de Hilda Doolittle en lo que respecta a su vida literaria porque Hilda Doolittle es una escritora muy importante dentro de los poetas anglosajones. Formó parte de Los Imaginistas, de una corriente que influyó mucho en toda la poesía del siglo XX y en adelante. De hecho formó parte del círculo original de Los Imaginistas compuesto por ella misma, Ertha Pound, que es por cierto este... Uy, que se me caen las cosas. Que es por cierto este... Se me han caído las cosas. Este señor de aquí, ¿vale? Y otro señor que se llama Richard Aldington. ¿Qué es lo que proponía este círculo? O más bien, ¿qué es en lo que estaban de acuerdo? Porque Pound lo expresa así en uno de sus ensayos. Estaban de acuerdo en tres cosas. La primera de ellas era que había que evitar toda palabra superflua, todo adjetivo que no aportase nada, ¿no? Había que evitar decir cosas como la nieve blanca, el cielo azul... Y la verdad es que aquí se me viene a la mente ese maravilloso meme de Cristina Morales que resume absolutamente todo de... del canon literario hasta ahora. En fin, ¿qué me pierdo? Esa sería la primera cosa y de hecho si tú vas a un taller de escritura creativa, una de las primeras cosas que te van a decir es hijo, quita esa palabra, ese adjetivo que realmente no está aportando nada. Y cuando un adjetivo no aporta nada, ese adjetivo mata. Poda el árbol, ¿no? Es lo que nos decía a nuestro grupo, nuestra profesora de escritura, a la que le encantaba podar, podar los árboles. En fin. La segunda cosa sería que hay que enfrentarse a la cosa de manera directa. Paon tiene un discurso en el que de alguna manera dice que odia o que no tiene ningún sentido la palabra representar, ¿vale? Porque las cosas solamente se presentan. En ningún momento se está representando. La palabra representar no tiene ningún sentido. Hay que ir directamente hacia la cosa, ¿vale? Y el tercer punto sería que habría que buscar... Habría que evitar los ritmos que se habían llevado hasta el momento dentro de la poesía, ¿no? La poesía no tiene que ser una especie de metrónomo, sino que tiene que tener la cadencia musical de las frases. Esos son los tres puntos que resumen en lo que concordaban los imaginistas en sus orígenes. Y, bueno, os preguntaréis qué fue realmente de la vida de Hilda Doolittle. Porque sí, me has hablado mucho de la vida literaria de Hilda Doolittle, pero no me has hablado en un carajo de quién es Hilda Doolittle. Pues para hablar de ella voy a utilizar, en primer lugar, el prólogo a un poemario suyo, que es el de Trilogía, ¿vale? Es uno de mis poemarios favoritos de ella. El prólogo que le hace la editorial Lumen, en el que vamos a describir cómo era la familia de Hilda Doolittle. Hilda Doolittle nació en 1886 en Bethlehem, Pensilvania. Su padre era profesor de astronomía. Su madre, música y pintora, y miembro activo de la comunidad místico-religiosa de los moragos. Su abuelo era un botánico renombrado, y su abuela era el alma de una sociedad matriarcal profundamente religiosa, marcada por la sensibilidad artística, el ritual, y una aguda percepción del oculto. Esta cosa la quería traer también especialmente porque la familia de Hilda Doolittle sale bastante en la obra de Hermión, que por cierto está en el suelo, así que lo voy a recoger. ¿Qué puedo contar de la vida de Hilda Doolittle? Bueno, antes de los sucesos que pasan en este libro, Hilda Doolittle va al Mewir, no sé qué, college, donde conoce a personas como Marianne Moore y Williams Carlos Williams. También, bueno, en este libro se va a ver cómo Hilda Doolittle se compromete con Pound y tiene una relación con una mujer que se llama... Ah, no me sale el nombre porque aquí en el libro sale diferente. No me sale el nombre. Bueno, no pasa nada. Vamos a llamarla Fein porque realmente en el libro se llama Fein. ¿Qué más contar de la vida de Hilda Doolittle? Pues que tiene una vida muy boida. O sea, tiene un montón de amantes, tiene relaciones poliamorosas, sufre... Una de las cosas que yo creo que también es importante contar en general con todos estos autores es que sufren los destrozos de la guerra. Hilda Doolittle se casa con Richard Allington, ese tercer miembro que formaba parte del círculo original de los imaginistas. Pero su matrimonio se destroza y ella, aunque quería recuperar un poco la relación, pues cuando su marido vuelve de la guerra tiene un trastorno de estrés postraumático. A Hilda Doolittle también le afecta mucho que, pues en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra, muriera su hermano. Y luego que encima, por el hecho de que muriera su hermano, su padre se vio tan afectado que también murió. Y bueno, pues para toda esa gente, una Segunda Guerra Mundial, la verdad es que les afectó muchísimo. Después de la Primera Guerra Mundial, bueno, aparte de que creo que es ahí cuando ya tiene a su hija perdita, ¿vale? que es importante porque es una referencia, aunque no salga en el libro de Hermión, es una referencia importante, que es paralela al libro de Hermión, ¿vale? Luego os lo explicaré. Ella tiene una hija llamada perdita y también comienza su relación con la mujer con la que va a estar más tiempo en su vida, que es Briar. Con Briar viaja por las Islas Riegas, viaja por Egipto, por Estados Unidos y termina, si no recuerdo mal, en Holanda. Bueno, Giladour Little tiene una vida muy loca en el sentido de que hace muchas cosas. Se dedica también en algún momento de su vida a hacer cine, también participa en una editorial que se llama The Egoist. Y, por ejemplo, esto os va a sorprender, tuvo como psicoanalista a Freud. De hecho, le escribe un libro a Freud que se llama Tributo a Freud. Me voy a contar más de la vida de Gilda, ¿vale? Vamos a entrar directamente con el libro de Hermión. ¿Y qué es este libro? Pues este libro es una autobiografía, ¿vale? Es una autobiografía, pero es una autobiografía especial, porque lo que hace es meter muchas referencias a obras, especialmente a obras de Shakespeare, y si ya nos ponemos más riquismiquis y más precisos, pues a la obra de Un cuento de invierno de Shakespeare, A Winter's Tale. Y, por cierto, sobre las obras más importantes a las que se hacen referencia aquí, que son Un cuento de invierno, y como gustéis, os voy a dejar en la descripción un vídeo en YouTube sobre una representación de estas obras, ¿vale? Para que podáis acceder a estas obras de manera gratuita. Bien, claro, es una autobiografía, pero en este tipo de libros no se sabe realmente lo que es real, ¿no? Entonces, yo no sé si llamar a lo que voy a decir ahora una especulación o una interpretación sobre lo real, cuando no se sabe si es real o no, al final lo que se hace es especular, pero sobre las cosas en las cuales ya no nos importa la verdad, sino el mero hecho de leerlas y de que nos aporten cosas, ¿no? Sobre lo ficcional, realmente hay más bien una interpretación. Y esto, que es una autobiografía, pero que a la vez puede perfectamente estar metiendo elementos ficcionales, yo no sé si lo que estoy haciendo va a ser una interpretación o va a ser una especulación. Yo creo que me muevo en ese doble juego entre la especulación y la interpretación. Y ya, sin más dilación, comenzamos con el propio libro. Giladolítel comienza con uno de los temas principales que vamos a ver a lo largo de toda la obra y es ¿Quién es Hermión? ¿Quién es Hergar? ¿Quién es Her? Voy a leer algunos fragmentos. No voy a leer todo el libro porque en primer lugar porque es un tocho y en segundo lugar porque es una editorial muy pequeñita y, oye, si os gusta, yo os recomiendo que os lo compréis, ¿vale? De hecho, otra cosa sobre la editorial, la portada es una pasada, ¿vale? Y tiene mucho significado. Si os vais al canal de Luna Miguel vais a ver que hay un vídeo en el que el propio editor, creo que es el editor, explica cómo se... o por qué... el porqué de esta portada. Vale, voy al lío. Comenzamos. Hergar daba vueltas en círculo. Soy Her, se dijo. Her, 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 se repetía. Hergar intentaba cerrarse a algo. Ahogándose, se sostuvo. Se agarró a una superficie lisa. Sus dedos se resbalaron. Soy Her, 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 gritó enloquecida. Hergar no hallaba palabras para su alienación pronosticada por los astros, por el horóscopo, por los años. Mientras intentaba cerrarse a una definición que la describiera, descubrió que Soy Hergar no la abarcaba. Sus dedos resbalaron. Ya no era nadie. Gart, Gart, Gart. Y la teoría de la intencionalidad matemático-biológica de Gart descartaban a Hermión. Her no era Gart, no era Hermión. Ya no era más Hergart. Entonces, ¿qué era? Vale. Como lo habréis adivinado, en este libro hay un problema muy grande con respecto al tema de la identidad. De hecho, el propio título, si no os dais cuenta, tiene en mayúsculas la palabra Her y el completo sería el propio nombre de Hermión. Gilda Dolittle hace un juego constantemente con el hecho de decir Her y decir Hermión, porque Her en inglés es ella. Entonces dice cosas como Her mira a Her, que es realmente lo que significa ahí. Es un doble juego entre ella mira a Hermión o ella se mira a ella. Y eso conecta un poco con otro de los temas fundamentales de la obra que es una especie de cosificación del personaje. ¿Vale? Pero el problema de la identidad no solamente va asociada a los nombres, sino también va asociada a las personas que la rodeaban, a su madre, a Ertha Pound, que ya veremos que se llama George Laundes, y al resto de personas que la rodeaban. Y también viene asociado al lugar en el que ella estaba. Voy a leer varios pasajes ahora en el que se habla del problema de la identidad asociado al lugar en el que ella vivía, que ella estaba en Pensilvania, en la casa de sus padres. ¿Vale? Jopé, un momento. Aquí. No, aquí no. Aquí. Pensilvania la tenía atrapada. Nunca podría escapar de Pensilvania. De pie en el sendero congelada, supo que nunca escaparía de allí. Pensilvania giraba a su alrededor en conos de colores concéntricos. Conos concéntricos. Tenéis que imaginar todo ese paisaje también como un bosque. ¿Vale? Hermión identifica mucho el lugar en el que está como un gran bosque. Y luego va a hacer juegos con eso, con otra de las obras fundamentales de Shakespeare, que es como gusteis. Y lo va a relacionar con el bosque de Arden. Vamos a ver luego, más adelante, cómo lo relaciona. Continúo. La llamaba a otro país. Era lo único que podría curar y borrar esa concéntrica sustancia gelatinosa que era su percepción de los árboles acercándose cada vez más traslúcidos como el celuloide. Los círculos de los árboles eran de color verde árbol. Deseaba la pared interna de una oda atlántica. Había una criatura que podía salvarla, un sabueso de su elección, un sabueso como el que con el que a veces había soñado y un país, una larga plataforma continental. Solo otro lugar podía vencer a Pensilvania, Nueva Jersey, con sus llanuras, sus juncos y sus riachuelos de agua salada donde una canoa surcaba el mar de Castillejas. Sintió cómo se adentraba en el interior de la sustancia acuosa. El agua era transparente, no traslúcida como el celuloide de los árboles. Quería ver más allá de los confines del rompeolas, continuar entre las transparencias. Quería evadirse y al mismo tiempo deseaba acabar fundiéndose con lo que tanto detestaba. No luchaba para escapar de lo esencial, no suspiraba como todo el mundo en aquella época. Algún día iré a Europa. Quería trepar muros de dimensiones invisibles. Los muros arbóreos eran visibles y se extenderían para conocer el alcance del universo. Sin importar cuán imprecisos fueran los árboles, al final te rodeaban. Los árboles eran asfixiantes. claustrofobia era un concepto que Hergard aún no había asimilado. y aquí se está refiriendo a su padre, ¿vale? Ambos ni se fusionaban ni se mezclaban en Hermión aunque estuviese hablando de su padre aquí está haciendo también referencia un poco a esa situación del lugar, ¿vale? Por eso he incluido este fragmento. Ella era anticuada e inamovible y al mismo tiempo su mirada interior se fijaba en el eterno romper de las olas. Si se marchaba su alma se rompería, si se quedaba se ahogaría. Ahí en Hermión una especie de búsqueda de huir, una búsqueda de libertad que precisa de salir de Pensilvania, ¿no? Y de de alguna manera de marcharse y por tanto romperse quizás como una ola y si no como dice ella si se quedaba allí se ahogaría. Y aquí entra en juego esa persona que podía salvarla que de alguna manera podía quitarla y romperle la monotonía esa especie de sabueso del que habla que a mi juicio es George Londes. Además George Londes le escribe una carta y le dice que va a volver a ese maldito país creado por Dios dice exactamente eso voy a volver a ese maldito país creado por Dios. Otra de las cosas importantes a destacar en las primeras páginas del libro es el desinterés por la vida que muestra Hermión. Cuando lo lees sientes como si Hermión fuese una actriz como si no hubiese nada atrás de sí y realmente estuviese representando un papel en el que a veces le gusta decir ah mira esta es una nueva posibilidad dentro de mis actuaciones ¿no? Y para que os hagáis una idea de esto que estoy diciendo voy a leer un fragmento del libro en el que de repente suena el teléfono ring ¿vale? Y entonces Hermión entra dentro de su casa tengo que deciros también que a Hermión al menos en esta parte del libro le repugna su cuñada su cuñada se llama Mini ¿vale? También aparece su madre que se llama Eugenia ¿vale? Os pongo un antecedente solamente para que comprendáis un poco la situación Hermión abrió de golpe la puerta la curiosidad mantenía firme a Mini sin la curiosidad Mini se descompondría se dispersaría en átomos descompuestos Mini debería haber dicho siempre lo decía ¡ay! mi cabeza ¿acaso no puedes cerrar la puerta en silencio? Hermión habría dicho Hermión debería de haber dicho lo siento mucho Mini pero ya sabes que esta puerta como la de las redes un golpe no se cierra la conversación de siempre se suspendió por el momento ya llegaría más tarde las palabras se repetían una y otra vez eran como una compañía de repertorio que actuaban en un espectáculo ambulante palabras una y otra vez que bien elegido el reparto uno no se cansa del espectáculo no me canso nunca es demasiado gracioso Eugenia con su belleza helénica de 1880 era esclava del espectáculo yo yo la Hermión de Shakespeare reducida felipudo para esta especie de asistente barata de vestuario que ni siquiera sabía coser el dobladillo de un volante que espectáculo más gracioso para Gart y la fórmula porque si Minnie sufriera de histeria Bert estaría toda la noche en vela con ella en lugar de incubar moléculas todo tan gracioso de que te ríes es muy gracioso Eugenia vas a coger el teléfono si quieres cógelo tú Eugenia era una nueva variante de la antigua conversación sin que el público se diera cuenta Hermión había añadido una nueva réplica si quieres cógelo Eugenia volvió a decir coge el teléfono Eugenia Eugenia si quieres pero ya sabes que odio el teléfono ring era el teléfono no va a contestar nadie Minnie cierra la puerta ya sabes cómo se meten los escarabajos a revolotear era una encerrona Minnie tenía que cerrar la puerta Hermión veía a Minnie una forma gris tras la malla gris de la puerta una forma mantenida por su curiosidad ¿por qué no entraba Minnie? era una encerrona para Minnie no se atrevía a que los demás vieran que la curiosidad la carcomía la fórmula predirecta de Minnie cuántas veces la había escuchado era yo nunca tengo curiosidad ring Minnie se moría encontraría muerta Minnie si el teléfono seguía sonando y nadie lo atendía venga Hermión déjate de risitas lo que tu abuela me decía cuando me comportaba así Eugenia también hacía esto lo que tu abuela me decía cuando me comportaba así era está creciendo una rosa negra en tu jardín como os habréis dado cuenta por lo que también os he dicho antes este libro es casi una obra de teatro en el que el personaje representa lo que tiene que hacer a lo largo de la obra lo que se dice que tiene que hacer y esto enlaza también con la cosificación que va sufriendo Hermión a lo largo de la novela cosificación que como ya he dicho también se representa a través de el tema de que ella se llama a sí misma Her y hace ese juego de palabras con el que en lugar de decir yo habla de sí misma a través de ella ella hace algo en lugar de decir yo bebo el té dice ella bebe el té también porque daos cuenta de que Gilda Dulliter escribe esto bastante después entonces supongo que tiene sentido esa disociación otra de las cosas importantes es la frase de está creciendo una rosa negra en tu jardín esta frase la repite Gilda Dulliter muchas veces a lo largo de su libro y la utiliza a mi juicio cuando cree que está haciendo algo que podría ser reprendido por su madre y de alguna manera también me parece que este libro que en este libro se ve como las madres de los personajes son las que erigen que es el bien y que es el mal no solamente la madre de Hermión sino la madre de los tres personajes Ege que serían Hermión George Londes que es Ertha Pound y Fane ¿vale? bueno ¿y quién le está llamando? pues nada más ni nada menos que George Londes alias Ertha Pound que dice que va a ir a verla pero entonces Hermión le dice que Nanai ¿vale? Hermión le dice que ella ya ha hecho planes y que se va a ir a ver a Nelly Thorpe una chica que ella conocía del instituto y que de hecho Nelly Thorpe la invita a ella a través de una carta que voy a leer la página es 72 página 72 mira abrió la segunda carta empezó a leer por la mitad nunca supe cómo describirte solo tú posees ese fascinante lado salvaje que pertenece a la solución final Hermión le dio la vuelta al papel y se fue al final así que tienes que venir volvió a la otra cara e intentó encontrar a lo que se refería sin preocuparse en leer la carta ve directa al teléfono y llama desistió y empezó de nuevo tú posees ese fascinante lado salvaje aquí está la clave alguien más era fascinante ahora graba esto en tu conciencia si eres tan humana como para usar un teléfono estoy en Spruce 2231 llama ya y ven a visitarme hay una chica que quiero que veas Hermión Gard dejó la carta un pájaro hizo rugir los arcillos sin flor de la ricina del filadelfo que se encontraba bajo su ventana tampoco crecía nada hay una chica que quiero que veas no no vería la pedante pseudoliteraria de Nelly Thorpe hay una chica que quiero que veas llama ya George escribió en el otro trozo del papel vuelvo a este maldito país creado por Dios es que esa frase me parece maravillosa podría repetirlo a 50.000 veces vale pues Hermión al final sí que va a la casa de Nelly Thorpe y bueno cuando va a ver a Nelly Thorpe hay igualmente varios diálogos que Hermión ejecuta casi como si fuese una especie de juego de tenis me lanzan una bola pues yo se la lanzo y ya está simplemente respondo a los estímulos que me lanzan y también hay una especie de teatralización a su vez en este encuentro es muy importante el tema de la superioridad y la inferioridad entre Nelly Thorpe su hermana y Hermión vale y esto se muestra en los sutiles detalles que deja Hermión bueno no son sutiles Hermión viene a decir como que Nelly y su hermana no llegarán a ser lo que ellas quieren ser como que no van a ser realmente nada dentro del panorama literario y también por parte de Nelly bueno pues cuando justo antes de entrar a la habitación en la que estaba Nelly y su hermana todavía ellas no sabían que estaba Hermión allí sucede lo siguiente espera déjame ver la página página 86 página 86 Hermión sabía que habían estado hablando de ella como si fuera una complejada atravesó el pasillo tropezando se escuchaba la voz de la propia Nelly decir son personas tan inteligentes pero al final Hermión fracasó por completo Jesse cortó la superioridad de la voz institutriz de Nelly al decir es demasiado perceptiva para tu subliteraria Brian Mauer Nelly y luego más adelante ese momento se prolongó para que Nelly Thorpe que se había dado cuenta una fracción de segundo demasiado tarde de que quizá había metido la pata hiciera una reevaluación precisa de la sala y sus contenidos Nelly dudó y luego decidió que ya no podía redimirse de un posible error de gusto querida ella es el otro ser del que te hable con una fascinante extravagancia similar a la tuya dijo para salir del apuro y esta es la primera vez que nos van a presentar a esta chica que es importante se vio que la chica a la que se refería era de todo menos eso era una encarnación pétrea estaba sentada algo apartada pero forzada a formar parte en el asunto se levantó valerosa se movía con una franqueza impasible que hacía que el resto de las personas parecieran una montaña de serrín eso eran un desperdicio mental de ideas talladas lejos de Europa la chica dijo ¿cómo está? como si quisiera imitar de forma irónica los modales de Tenelia de estilo de Primmau la chica se sentó frente a Her Gart en la mesita vale y luego en y luego en un momento en el que la hermana de Nelly le pregunta si Hermión si tiene remedio lo suyo si todavía va a tener alguna oportunidad dentro del mundo literario bla 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 no le dice le pregunta ¿tienes solo 18 o ya tienes 21? bueno pues en ese momento Hermión se mete en sus pensamientos y llega a decir lo siguiente página 89 al otro lado de la mesa de espaldas al pequeño espejo ligeramente convexo a Hergard y Jesse se encontraba esa criatura que hundía el suelo bajo sus pies y elevaba la pared sobre sus cabezas hasta el infinito la pared y el suelo se mantenían unidos gracias a las dramáticas y largas líneas de la cortina que caían paralelas y plisadas contesta la voz ronca que te habla no mires a los ojos que te miran una chica que quiero que veas la chica veía a Hergard ahí hay dos temas muy importantes que se van a ver a lo largo de la obra uno de ellos es literalmente la cortina la cortina aparece constantemente a lo largo de la obra y es muy importante y es de hecho una referencia a Shakespeare pero ya os hablaré de ella más adelante y la otra es una especie de paralelismo entre Hergard y la otra chica incluso de indistinguibilidad como se diga de que no se pueden distinguir la una de la otra la chica veía a Hergard de alguna manera se empieza a decir ese tipo de cosas de Herg mira a Herg y ahí se juega con el hecho de que Herg se está mirando a sí misma pero también se juega con el hecho de que Herg está mirando a una chica porque una chica también es Herg bueno el momento continúa con un fragmento que a mí me parece muy chulo y que por eso voy a leer bueno voy a leer así directamente ¿vale? por supuesto que hay colores que se arrojan como fichas a la mesa de póker a lo largo de tu vida conservarás uno o dos colores con los que teñirás toda tu existencia ya sea de forma violenta o con delicadeza tendrás una gota infinitesimal de tinte violeta o una ficha plana que atesorar o que arriesgar en un momento de despilfarro están los que apuestan por el espíritu y los que apuestan por la mente pasiones de la psique y pasiones del cuerpo quizá te pases toda la vida buscando en vano una ficha capaz de traer consigo gloria fama o sabiduría o puede que sin darte cuenta la recojas por sorpresa de la miseria y luego la guardes o la gastes la suerte del jugador estaba con Ger tenía el instinto del que apuesta pero sólo lo reconoció en aquel momento no estaba hecha para ninguno de esos grupos ni siquiera la casi ostentosa simpatía de Jesse podía arrastrar hacia otro ciclo de una América un paso más lejana que no era exactamente lo que ella quería la suerte del jugador formaba parte de esa evidente situación seguir con ese teatro Nelly Jesse y las otras que se fundían con las eternas chicas universitarias y con sus grupos afines de aquí y del extranjero Roma Oxford Munich seguir o dejar aceptar los valores como todas esas personas los ven o aceptar el valor de una gema de una tira o una franja de color aceptar el rojo como venga en el coral o en el azul como venga en perfectos zafiros de estrella engastados en las cuencas de los ojos sin embargo el instinto del que apuesta no estaba no estaba transcrito en la conciencia en ese momento era una especie de premonición más que una identificación bueno y después de unas charlas así de pues eso como de tenis de responder ante los estímulos que les lanzan Nelly y su hermana Hermión empieza a hablar con esta chica de la que todavía no sabe su nombre vale y empieza a hablar realmente igual que está hablando con el resto de gente empieza diciendo ¿quién es George? George no sé dijiste que era escritor o que conocía escritores o algo así sí conoce escritores es escritor ¿y qué escribe? escribe sobre sobre Castilla no sé escribió una especie de tratado de algo que está entre Caix y Castilla bueno sabe idiomas ¿viaja? George él bueno casi siempre está de viaje ¿y a dónde va? bueno estuve en Argel tengo una fotografía de George con un fez no parece propio de él pues no George no se parece en nada a eso no le pega entonces ¿cómo es George? oh no lo sé es más bien como Aukasin y Nicolette bueno eso me dijo una vez que era yo ¿cómo? uno u otro ya sabes Aukasin y Nicolette no lo sé bueno algo así me regaló un ejemplar de una librería de Portland de Maine ya sabes cuál te digo sí la conozco ¿qué más lees? ¿leer? bueno leo Eisen a Maeterling y todo de Bernard Shaw ¿te gusta? perdón no sé cómo se lee esto Maeterling la vida de las abejas sí George me dijo que la naturaleza no es así ¿le creíste? un poco tampoco es del todo cierto pero el francés es fácil ¿lees mucho en francés? no George me compró una colección de bueno el Fiori de Dante o San Francisco y la Beata Beatriz no me interesa el paraíso qué curioso ahora me gusta el paraíso parece que tu mente lo atrapa todo como un pulpo ¿asimilas cualquier cosa? en ese momento Hermión despierta un poquito ¿asimilar? Hergat despertó como si estuviera anestesiada ¿qué había estado diciendo? parecía que le había contestado a esa chica extraña palabra por palabra clic chis chas y clic de la misma ficha requerida el mismo juego pero que implicaba algo muy distinto de lo que significaban sus palabras con los demás esa especie de sobremesa casual donde se subastan las cartas sus palabras eran de herencia jugadora embriagadoras ganarían por ella perderían por ella al constatar que estas mismas palabras prevalecerían para siempre ganaran o perdieran sus fichas se dio cuenta de que había un revuelo general como detrás y luego de gente que venía de gente que se iba y vio a Nelly avanzarse sobre ellas y bueno entonces llega Nelly y las separa dice vosotras dos no os debéis monopolizar más la una a la otra Ben Hergard Adelaide Nois se muere por conocerte vale bueno y ahí es donde se termina esa parte en la que están con las chicas universitarias y conoce a esa chica de la cual todavía no sabe el nombre y en el siguiente capítulo ya comenzamos con la primera vez que George se hace presente de alguna manera en el libro para Hermión George representa esa oportunidad de liberarse de romper con la monotonía de alguna manera y por eso lo relaciona con Orlando y con el bosque de Arden el bosque de Arden era el bosque de los enamorados que habían huido y que de repente se encuentran allí de manera un poco fortuita en parte y bueno la verdad es que es uno de los pocos finales de Shakespeare que tiene un final feliz entonces para ella de alguna manera George representa Orlando pero a veces no es decir Hermión duda de si George es o no es Orlando y eso se ve en este pasaje pero Orlando no podía salvar a Ger Rosalinda que es la la chica que se casa con Orlando en Shakespeare pero Orlando no podía salvar a Ger Rosalinda no podría salvar a Ger los árboles no eran el bosque de Arden no estaban mimetizados eran de otro elemento los árboles se balanceaban caían y se alzaban los árboles la parapeteaban en sí misma Ger en Ger soy la palabra Om soy la palabra Ger los árboles que no cesaban de balancearse y henchirse recibieron a Ger los árboles formaban saetas erguidas y se elevaban hasta formar unos postes que sostenían vigas arbóreas mientras George decía vigas arbóreas los bosques son arrebatadoramente góticos en definitiva los árboles no podían ser el bosque de Arden el bosque que reúne a las parejas y George tampoco podía ser Orlando quien había traído toda la felicidad a Rosalinda y Rosalinda no podía salvar tampoco a Ger en la obra de Shakespeare Rosalinda se disfraza de hombre para huir con su prima de su tío y van a Arden el bosque de Arden allí una chica se enamora de Rosalinda travestida y al final para arreglar todos los enredos de amores Rosalinda dice que va a hacer magia en realidad lo que hace es se va se quita su disfraz y dice ya estoy aquí de vuelta amado y se casa con Orlando y entonces dice la otra chica ah claro yo porque él había estado risazando a la otra chica dice ah claro yo no me quiero casar contigo y acepta el trato que le había dicho Rosalinda de que como no quería casarse con ella de que en el caso de que no quisiera casarse con ella tenía que casarse con un chico que le estaba persiguiendo constantemente porque estaba loquísimo de amor por esta chica total que realmente si os dais cuenta estáis conmigo yo creo que estaréis con Gilda Dolittle Rosalinda no podía salvar a Her por mucho que Shakespeare dijese lo contrario y eso efectivamente no era el bosque de Arden bien es hora de hablar de la obra principal en la que está basada esta autobiografía la obra de un cuento de invierno de Shakespeare en un cuento de invierno Hermión muere y la petrifican la hacen una estatua Gilda Dolittle es Hermión esta mujer que se muere esta mujer a la que le arrebatan todas las posibilidades como en la obra y quien es George en la obra de Shakespeare pues en la obra de Shakespeare George es Leontes el marido de Hermión que se pone celoso que piensa que su mujer le ha sido infiel e incluso llega a rechazar a su hija recién nacida que Hermión llamará Perdita porque dice que nacerá Perdita a Perdita cuando nace la expulsan lejos del reino y realmente ella no sabía o sea al final la adoptan unos granjeros y ella ni tenía ni idea de quién era su familia por eso nacerá Perdida Leontes manda encerrar a Hermión por eso Hermión en la obra de Shakespeare se le van quitando todas las posibilidades se le quita a su hija la encierran casi no lo dejan hablar la juzgan y entre toda esta tensión además muere su hijo el único hijo que Leontes consideraba legítimo y Hermión también termina muriendo con todo el dolor George es Leontes hay muchas referencias a esto como por ejemplo el pelo leonado de George o la zarpa de George no sé dónde aparece eso pero eso aparece en algún momento del libro de Hilda Doolittle aquí podríamos contar la anécdota de de Erza Paon poniendo a Hilda Doolittle el nombre de HD vale como veis aquí en este libro no sale el nombre de Hilda Doolittle sale el nombre de HD y eso es porque hubo un momento en el que George o sea perdón Erza Paon dijo a Hilda Doolittle tú te llamarás HD y Magister o como se diga vale y bueno y ya lo acepto y no sé si le gustaría o no pero bueno esto es un tema en el cual al final le está poniendo literalmente un nombre yo no creo que el problema sea tanto el hecho de que acortase sus siglas y que no se vea en ninguna parte de su nombre el rastro de ser mujer porque eso yo creo que es algo que se dio así por los propios por los propios principios del imaginismo ¿no? de suprimir toda cosa de comprimir ¿no? de comprensión de compresión y también porque muchos autores realmente en esa época se acortaban el nombre el mismo T.S. Eliot por ejemplo vale el problema está en que el propio George o sea el propio Erza Pound dice tú te llamarás así que por cierto como dice Luna Miguel es mejor llamarla Gilda Duitel porque si no no la encuentras luego en los algoritmos de de YouTube y menudo seguro que que a día de hoy Erza Pound no habría llamado a Gilda Duitel HD en fin vale hay una escena bastante bonita de cuando estos dos están en el bosque en el bosque que es casi el bosque de Arden pero no es el bosque de Arden que voy a leer ahora página 121 difuminada me difumino los círculos concéntricos formados por los árboles que giran y giran se difuminan yo me difumino árbol se difumina los otros círculos que giran y giran tras de mí no se ven afectados por esa especie de esponja en la pizarra esa mala esponja que lo difumina todo y elimina los círculos concéntricos formados por George por los besos repetitivos y realmente galantes de George George me besa a mí casi es Orlando el beso de Orlando no afectaba la parte trasera de mi cabeza los repetitivos y encantadores besos de aquel George no afectaban lo más mínimo a la parte trasera de la cabeza marmoria que se hundía cada vez más en el musgo cada vez más profundo Giorgio Hermión dijo él suavemente casi en un susurro su forma de hablar era bastante bonita cuando nacía el payaso vale también hay que hablar de una referencia muy importante que se da por primera vez en este encuentro entre George y Hermión en el bosque que es la referencia a Itilo Itilo aparece cuando George dice los lebreles de la primavera siguen las huellas del invierno y el ruiseñor pardo brillante amoroso busca consuelo por 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 y luego Hermión en sus pensamientos se dice para sí los besos de George difuminaban la razón geométrica pero sus palabras le habían aportado algo y el ruiseñor pardo brillante y amoroso busca consuelo por 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 ella se llama Itilo esto es una olvida muy grande estas referencias vienen de un poeta llamado Swinburne más concretamente de la obra que escribe de Atalanta en Caledonia no nos importa mucho la mitología de Atalanta en Caledonia sino más bien la de Itilo y la de los ruiseñores bien el fragmento más concretamente dice lo siguiente el fragmento en cuestión cuando los lebreles de la primavera siguen las huellas del invierno la madre de los meses en el prado o la llanura llenan las sombras y los lugares ventosos con el silbido de las hojas y el murmuro de la lluvia y el ruiseñor pardo y brillante amoroso está medio apaciguado por Itilo busca consuelo por Itilo allí por los navillos de tracia los rostros extranjeros la vigilia sin lengua y todo el dolor por eso dice que ella es Itilo porque si George dice y el ruiseñor pardo brillante amoroso busca consuelo por 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 luego continúa el poema diciendo Itilo Hermión es Itilo porque George aquí es el ruiseñor y eso es algo muy loco porque esta referencia dentro de la mitología es un poco bizarra voy a tratar de contar de que va todo esto pero para ello os tengo que contar la historia de Filomela y su hermana Procne ¿vale? este mito tiene sus variaciones pero más o menos la historia es la siguiente Procne bueno Procne y Filomela son hermanas y Procne se casa con Tereo que es el rey de tracia entonces Procne anhela volver a ver a su hermana Filomela y le dice a Tereo oye por favor podemos ver a Filomela y dice vale sí vámonos a Atenas entonces se van a Atenas a ver a su hermana y en el momento en el que Tereo ve a Filomela siente un gran deseo por ella y en un momento en el que no estaba Procne coge y la viola Tereo viola a Filomela y para que no pudiese contárselo a su hermana la expulsa del lugar no sé si la lleva a una cabaña y le corta la lengua y entonces lo que hace Filomela es tejer es tejer un ¿cómo se llama? un tapiz para contar su historia la historia lo que le ha sucedido y ese tapiz se lo entrega a su hermana Procne que cuando lo lee se enfurece tanto que quiere tramar un plan pero entonces ve a su hijo y ve en su hijo la encarnación de su padre y lo que hace es coge a su hijo lo mete en la cazuela lo cocina y se lo sirve en la mesa a su padre ¿no? está cocinado en cachitos no se sabe lo que hay y entonces Tereo empieza a comer y cuando de repente dice oye ¿dónde está nuestro hijo? ¿no? le echa de menos dice Procne en tu barriga en ese momento Tereo cabreadísimo coge un hacha o lo que fuera y va en carga de Procne y Filomela ¿no? se quiere cargar a las dos hermanas casi las pilla pero las hermanas piden ayuda a los dioses y los dioses conmovidos por ellas las convierten en Ruiseñor y en en Ruiseñor y en Golondrina creo que era un momento sí en Ruiseñor y en Golondrina en las diferentes versiones se pone a una hermana como Golondrina y a la otra como Gorrión y se mezcla un poco esto y de hecho es con esta confusión con la que juega bastante el poeta Swinsburg en otro poema que se llama Itilo y es una confusión que también va a aprovechar la propia Gilda Doolittle en esta obra por cierto aquí Tereo es convertido en Abubilla o en otras versiones en Halcón bien volvamos al fragmento poético y el Ruiseñor pardo brillante y amoroso busca consuelo por Itilo y entonces Hermión dice que ella es Itilo Hermión se sitúa como víctima del amante o sea yo es la conclusión a la que llego tanto por este lado como por el otro porque esto vamos a ver que es una especie de relación geométrica no hay que olvidar que George es Leontes y que Leontes en Shakespeare mata a Hermión y que luego se arrepiente muchísimo y que quiere que o sea lastra todo su lamento ¿no? durante muchísimos años y desea que viva y cuando vuelve a la vida pues se consuela ¿no? se consuela con ella por eso de alguna manera el que lo mata el gorrión está medio apaciguado por su víctima vale después de este encuentro con George vuelve a casa y cuando vuelve a casa tiene una conversación con su madre que me parece bastante interesante voy a leer algunos fragmentos pero no puedes seguir así ¿así? ¿cómo? pues que no puedes volver tarde del bosque cansada y enferma ¿enferma? ay Hermión mi dulce dulce niña que Eugenia dijera aquello no significaba que Ger fuera dulce ni que fuera una niña ¿por qué Ger dejó que la atrapara? Eugenia había descubierto a Ger que daba vueltas sobre sus talones forestales por todo el recibidor a punto de saltar tres escalones y girar y girar como un manantial hasta su habitación pero Hermione llegas tarde 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 y con retazos forestales para todo retazos de musgo alrededor del marco carcomido y la misita con las esquinas carcomidas en la bandeja de hojas uvas y hojas de parra que Eugenia trajo de su lana de miel enverna pero llegas tarde y ¿qué has cenado? ¿Mandy te ha guardado la cena? y ahí la sorprendió gira sobre tus talones de manantial y sigue con remilgosa Eugenia hasta la sala de estar presidida por el crepúsculo ¿he pasado tiempo suficiente sentada esperando a saltar al piso de arriba? ¿le estoy lo suficientemente agradecida a Eugenia? no le ha molestado lo más mínimo que llegase tan tarde del encuentro con George aunque lo odie pero no puedes seguir así no era más que un recurso mecánico algo que le dices de forma automática a tu hija pero no puedes seguir así Eugenia no pararía de repetirlo una y otra vez Hermión pensó dejaré que lo digas siete veces lo ha dicho siete veces dejaré que lo diga otras siete veces más ¿se lo dice otras siete veces más? ¿en qué piensas Hermión? no lo sé Eugenia ¿sabes Hermión? me duele que me llames Eugenia de esa manera ¿debería llamarte Garth a secas? es algo confuso llamar Garth a todo el mundo tú tú es Garth y mini es Garth y papá es Garth y Bertrand es Garth todo el mundo se dará por aludido incluso Jock y Mandy y aquí imagino que Jock es un legítimo y Mandy Hermión no sabía lo que decía poco importaba de todas maneras Eugenia no la escucharía continuó bueno y aquí suelta Hermión un discurso que yo también me voy a saltar como la madre de Hermión voy a pasar de él ¿Cómo eres capaz de soportar a George Londes? Eugenia no había escuchado ni una palabra de su perorata ¿Cómo eres capaz de soportar a George Londes? Hermión debía buscar un arma distinta estaba salvada Eugenia había encontrado sustituto al pero no puede seguir así había dejado de decirlo y ahora decía y repetía una y otra vez ¿Cómo eres capaz de soportar a George Londes? La cabeza de Eugenia emergió de los volantes que adornaban su batín de cotonía jaspeada con encaje Eugenia lo llamaba cotonía jaspeada sus manos no paraban de moverse de forma discreta de forma discreta y monótona de un lado a otro de un lado a otro ¿Por qué estás siempre tejiendo? Solo las ancianas tejen y tejen como tú soy una anciana puedo tejer a oscuras pero no coser a tu padre le gusta que la luz se concentre en una esquina trabaja mejor si me quedo en la penumbra Padre tu padre Eugenia sentada en la penumbra la pantalla verde ajustada aquí y luego allí sobre la única luz eléctrica centelleante un único círculo de luz concentrado en la mitad de un escritorio atestado de papeles solo que los papeles de Gard estaban siempre apilados en pequeños montones plegados en pequeños fardos Tengo que ir arriba mamá debía levantarse ya debía escapar de Eugenia que estaba sentada en la penumbra como una polilla gigante en su batín de cotonía con los pies entrecruzados en una especie de puff y las manos entretejiendo las manos las manos tejiendo Eugenia lanzaba su viejo hechizo me hipnotiza nunca escuchas lo que te digo mamá qué bonito te luce el cuello saliendo de esos volantes pareces una flor de luna eres delicada como una flor de luna no deberías llamarte Gard eres redonda como una flor de luna como una especie de estambre o pistilo ese tipo de cuello que sobresaldría de una flor de luna Hermión que cosas más hermosas y extrañas dices deberías seguir escribiendo escribiendo sí esas adorables historietas que hacías mamá eso no es escribir deberías hacer algo Hermión estás rara preocupada distraída y ausente Hermión no respondió y por qué no me dejaste ir sola a la casa rural Hermión no respondió eso observa las manos manos en la penumbra manos en la penumbra no tienes el poder de las matronas no puedes librarme de esto hay las manos a media luz porque Gard quería un chorro de luz justo ahí encima de sus papeles Gard me invade terriblemente y la luz se concentra solo en su microscopio o en un recipiente de ácidos chispeantes la luz debía estar concentrada bajo un cono verde una cornucopia como la que se les cuelga en el árbol de navidad el cuerno de la abundancia como ella les había dicho la mano de Deméter colgaba pequeños cuernos de abundancia en el árbol y siempre había suficientes para todos estaba bien cuánta razón tenía Eugenia entonces ¿por qué todo iba tan mal? una hélice de luz siempre había estado allí y ardía incandescente en el centro o en el lado de la estancia junto a la ventana abierta al lado de la entrada Carl Gard llamaba a Bertrand por el recibidor donde habían convertido en un laboratorio un pequeño espacio de la estancia del tamaño de una expensa el cuartito de arriba que debía haber sido un armario de ropa de cama ahora era un cuarto oscuro los cuartos devoraban sus lentas y apacibles existencias como si de ácido se tratasen cuartos por aquí y por allá otra zona de la bodega albergaba los acuarios y Eugenia se movía impotente poderosa deberían cantarle odas y adorarla tan poderosa impotente todo poderosa y yo ¿qué hago entre ellos? estoy tan rota como una nuez entre dos piedras granito contra granito te dije que conocí a una chica en lo del Nelly ¿sí? ¿por qué no la invitas? ¿por qué no la invitas? ¿por qué no la invitas? ¿invitar? ¿cómo se invita a alguien? no me acuerdo de su nombre creo que nunca lo supe no sé cómo se llama bueno y aquí solo decir que este discurso es importante porque aparecen por un lado George y por otro lado esta chica de la cual todavía no sabe el nombre por cierto si escucháis un instrumento de música es mi vecino tocando algún instrumento es que es imposible encontrar horas en ruido y eso que hago de noche bueno y continúa y es importante que ha terminado hablando de esta chica que no sabe cómo cómo se llama subiría las escaleras de algún modo siempre se consiguen subir de algún modo cómo lo haría era un misterio era irresoluble pero siempre se subían las escaleras de algún modo debo subir ya que un hombre aunque hubiese dicho que no lo sabía había dejado huella ácido indeleble fuego en su alma en llamas su alma estaba inmóvil apagada por así decirlo por ese hipnótico movimiento de manos manos en la penumbra manos a media luz manos cruzándose creando un patrón como la luz de luna entre la oscura hojarasca del pantano entre los lirios de marzo de toda clase incluida la flor de lis su alma apagada por eugenia enardecida y avivada por gart el alma que derramaba su incandescente esplendor era como gart cuando acumulaba toda la luz para que iluminase justo en la placa del microscopio o en el cuenco con ácidos chispeantes el espíritu y la esposa dicen ven el espíritu y la esposa dicen ven se llama itilo y este es un pasaje del apocalipsis que más concretamente dice ven y el que oiga diga ven y el que tenga sed que venga el que lo desee que tome libremente el agua de la vida y la durite como ya sabemos ha estado incluida pues por lo que vendría siendo su madre porque su madre estaba metida en cosas religiosas y mete muchas referencias bíblicas dentro de de sus libros en este caso yo bueno en este caso yo creo que en general no busca meter el significado real de lo que querría decir la biblia por así decirlo sino más bien el significado tangencial sí que es cierto que en todos estos autores hay mucha fascinación por las religiones del pasado pero no creo que con el cristianismo Gilda Dullite le esté buscando decir las cosas de manera como decirlo encontrando su significado más puro sabéis y cuando dicen que el espíritu y la esposa dicen Ben es una invitación a unirse a formar parte de una vida plena a saciarse básicamente además termina con ella se llama Itilo y ahí conecta con George vale vamos a leer ahora lo que dice de George porque George no la dejaba por su cuenta porque George no la había dejado por su cuenta está creciendo una rosa negra en tu jardín la rosa negra el exterior del recibidor se abrió para recibir al armión de Shakespeare George se había curvado se había inclinado hacia adelante se le había aparecido encima como un canto desgastado visible tras una cornisa del palacio ducal estoy adherida al corazón de este oscuro recibidor de esta rosa negra de esta cosa que se abate sobre mí será el calor a todo el mundo le importa algo pero a mí no me importa nada no me importa lo más mínimo cómo se llama es curioso no sé cómo se llama porque George fue poco delicado y el sol captó esa luz color jade de sus ojos por un momento se tornaba leonado con el pelo erizado y unos borrosos rasgos arlequinescos atravesados por la luz color verde de sus ojos verdes sus ojos eran verdes del verde del mar y del bosque pero él jamás amaría a un árbol yo soy un árbol árbol era mi nuevo nombre escrito en la frente él debería llevar un nuevo nombre escrito en la frente la marca de la bestia tengo la marca de la bestia y esto es otra referencia bíblica al apocalipsis la parte de debería llevar un nuevo nombre escrito sobre la frente que se está refiriendo al árbol con el que se identifica Hermión esto es una referencia bíblica al apocalipsis en el momento en el que de alguna manera están criticando a la prostituta están juzgando a la puta que de manera en la biblia lo que se busca es criticar a babilonia pero de nuevo yo no creo que gilda do little venga aquí a criticar a babilonia sino que busca un significado tangencial y en este caso yo creo que está tratando un tema muy importante que es el tema de de alguna manera sentirse fiel o sentirse infiel yo creo que en gilda do little hay no una sensación de sentirse infiel pero sí una duda y lo pienso porque luego más adelante en el libro hay una especie de liberación de una frase en la cual dice yo siempre he sido fiel y de alguna manera como que se libera con este tema porque sí yo creo que en este libro estamos viendo como gilda do little le están gustando dos personas al mismo tiempo por eso la referencia a la puta ¿no? a Babilonia a la mujer que se acuesta con muchas personas al mismo tiempo ¿vale? y esa era una referencia bíblica bastante importante además pensad que el tema de la infidelidad tenía que salir porque dentro de la obra de Shakespeare de un cuento de invierno uno de los temas fundamentales es el tema de la infidelidad ¿no? Leontes acusa a Hermión de que le ha puesto los cuernos con su hermano y así que bueno el tema de la infidelidad es algo que tenía que salir en un libro que se llama Hermión y que hace tantas referencias a a Shakespeare tampoco creo que en este caso se haga tanto hincapié en el hecho de si George piensa que le está poniendo los cuernos o no le está poniendo los cuernos yo creo que a George salvo en algunos momentos le importa bastante poco todo este tema pero bueno no sé es mi parecer creo que el tema de la infidelidad más bien va más bien por el hecho de cómo se siente ella frente a todo esto o incluso como una revisión de la propia obra de Shakespeare que ya pues hace cuando cuando dice que Rosalinda no salvó a Her podemos también pensar que está haciendo eso porque puede hacer lo que le da la puta gana con su libro pues sí vale vamos a continuar y entonces se pasa a lo que viene siendo la petrificación de Hermión en la obra de Shakespeare Hermión vuelve a aparecer al final petrificada ¿vale? convertida en una estatua después de haber muerto ¿por qué? porque tras su muerte la han esculpido durante unos diez años hasta transformarla en una estatua que parece casi ella parece casi que está viva y hay un fragmento en el que Hilda Doolittle describe esa transición a convertirse en una especie de estatua página 137 la sábana formaba unos pliegues como un metal blanco y ardiente unos pliegues blancos y ardientes para dejar fluir el hierro la sábana era hierro sobre ella se deshizo del hierro de la blanca sábana metálica un mosquito se abalanzó sobre ella con todo su peso metálico un mosquito enorme grande como un gavilán colisionó contra su rostro sintió el peso de sus densas alas traslúcidas unas alas como una malla gris metálica las alas le cortaron la mejilla una malla metálica le cortó el pómulo su mano salió como un resorte de la almohada y cistas pero no le había dado su propia mano cistas en un pómulo era menos pesada que el borde del ala que le había rozado cistas pero no le había dado se había excavado y estaría escondido en algún rincón encima de su cabeza tan grande como un gavilán atiborrado de su sangre se rascó con resignación la picadura de su rodilla desnuda solo esto hizo que se enfadara hay un límite todo tiene un penúltimo límite se sentó en la cama abrazando sus rodillas desnudas se estiró hacia abajo la dedicada prenda para cubrir sus rodillas y quedó petrificada con los destellos del rayo como una pesada estatua de mármol tallado suplicante y rezando con la cabeza inclinada sobre las rodillas vestidas de mármol los blancos destellos del relámpago sobre la linde del oscuro bosque que la hacían palidecer era una estatua de mármol con gesto de angustia una joven suplicante con las rodillas cubiertas por unos pliegues marmorios de tela de piedra tallada sentada era una imagen en una lápida entre los destellos de un impetuoso relámpago petrificada petrificada ¿a quién habían petrificado por algo? me petrificarán pero el zzzz la rescató de ese apuro una pesada mano la de Hermión se alzó con el fuego y los rayos de la ira para caer colérica pesada intensa en su propia nuca esa abyecta criatura le atravesó vilmente la nuca desnuda y expuesta justo en la base de su cabeza una noble y suplicante cabeza de mármol sobre mármol virgen el mosquito revoloteaba de nuevo en algún lado lo recordaba enorme visto a través de una lupa aterradora mirándola maliciosamente y enseñando sus gigantescas fauces de mamut con las patas delanteras hacia ella arañando la oscuridad después de esto viene la pedida de mano de George hacia Hermión que realmente no dicen absolutamente nada no los ponen directamente sino que luego en un discurso en una discusión con su madre pues sí que lo dicen de manera explícita como mucho tenemos esta frase de George que da entender un poco algo así Italia ha sido la mano de Ger que estaba tendida hacia los travesaños de roble dispuestos en paralelo sobre los troncos pulidos en Italia Hermione encontrará el corazón para amarme ya está y luego tiene la siguiente discusión con su madre sobre George pero no te puedes casar con George Londres ¿con qué criterio debo? ¿qué quiero decir? no debo hacerlo se sería ¿tienes idea de lo que dices? digo que George Londres me ha pedido que me case con él pero no puedes es imposible ¿por qué? ¿por qué es imposible? pues porque hay hay una porque no puedes las chicas de la universidad ¿qué tienen que ver las chicas de la universidad conmigo y con George Londres? ¿qué tienen que ver? Hermión ya lo sabes seguro que estás de broma seguro que te acuerdas de ¿de qué? ¿de qué exactamente mamá? de ese terrible de ese fiasco ya sabes creía que eso era agua pasada y además todo el mundo sabe que George llevó a esa pobre criatura a una habitación para alimentarla nadie lleva a una persona a su habitación para alimentarla ¿no sabes lo que dices Hermión? Miss Lautro me comentaba que todo el mundo evitaba George Londres ¿y por qué? ¿por qué todo el mundo evitaba George Londres? Hermión escuchaba a Hermión hablar diciendo algo que parecía salido de una obra de teatro las palabras estaban escritas para ella repetía palabras que ya habían escrito la gente lo evita porque está triunfando porque han publicado sus libros son todos unos provincianos provincianos tú sí que triunfas de lo lindo Hermión George Londres te está instruyendo te enseña esas palabras te enseña qué decir George no hace eso jamás me dice qué decir nunca digo nada que nadie me haya dicho que diga si crees que tengo tan poco valor y tan poca personalidad como para repetir como un maldito loro palabras palabras y más palabras de la boca de otra persona como para escupir palabras que ya han sido más que masticadas tus supuestas chicas de la universidad son como un montón de vacas viejas que reúlquitan la masa segunda que llevan rumiando desde hace años no tienes nada mejor que hablar no tienen nada mejor que hablar que del pobre George Londres el pobre George Londres creo decir que estaba triunfando de lo lindo que lo aclamaban en Londres Múnich París y Berlín que recitaba sus versos en salones abarrotados en fiestas yo no he dicho nada de eso dije que Yeats lo había alabado en una crítica que Maddox Ford quería su colaboración en un nuevo libro que Hermión esto me va a matar ¿y por qué te va a matar mamá? mejor zanjarlo ya con mamá estaba sentado en el suelo del porche continúa desgranando besantes para Mandy la cena se va a retrasar Mandy había perdido su tren de vuelta mejor sigue desgranando besantes bueno por lo menos has tenido la decencia de no invitarlo a cenar sigue desgranando besantes le he pedido que mejor venga mañana le dije que hoy libraba Mandy y que si podía venir mañana sigue desgranando besantes un te quiero dos te quiero tres te quiero ahora mismo ya no quiero a nadie es una pesadilla ¿por qué? ¿por qué? George no me dejó hacerlo ¿por qué? no me puedo ir con George no me puedo quedar aquí sin George algo está terriblemente podrido en el estado de Dinamarca esto es una referencia a Hamlet el momento en el cual pues se sabe que algo está yendo muy mal en el en el estado y básicamente que se huele la decadencia ¿no? cuando aparece el fantasma del padre de Hamlet y en estos momentos Hermión duda mucho entre si hacer caso a su madre o irse con con George y entonces George la llama por teléfono y no voy a leer lo que lo que ponen pero voy a leer esta parte este fragmentito que me parece muy bonito una abeja en una flor había una abeja atrapada en el interior del auricular del teléfono se escuchaba el arrullo del mar lugares lejanos barcos atrapados en el interior del auricular del teléfono Hermión presionó el auricular contra su oreja como un niño nace con una caracola escuchaba como un niño que escuchaba el arrullo de unas aguas lejanas allí estaban el mar los lugares lejanos los puertos pequeños y la luz del sol que se proyectaba en un tintoret en algún lugar la luz del sol se deslizaba hacia arriba por el reborde de un pilón de mármol estaban bajo la misma luz solar y en Roma las fuentes fluían y fluían hacia abajo hacia arriba hacia arriba hacia abajo plata y oro en algún pilón de mármol o de pórfido el sol caía y Hermión se aferraba a un diminuto mástil que flotaba por encima de todo se aferraba a un diminuto mástil que se hundía con ella aunque la mantenía a salvo estaba conectada con los barcos con personas que se sientan alrededor de una mesa con Cristo alzando un cuenco cincelado y repujando con unas hojas de parra renacentistas como un comediante George estaba dentro de la voz desconocida y lejana atrapado en una voz de caracola en una voz de abeja que revoloteaba sobre las flores y después de esa escena se pasa directamente a un momento en el que Hermión está con la madre de George y con George y en esa parte del libro se describe cómo se va desarrollando la relación con la madre de George también se describe un pasaje muy bonito que hay con una chica llamada Lilian de la que yo creo que también sentía un poco de atracción pero no lo voy a leer podéis comprar el libro si os da la gana voy a pasar directamente a las partes que a mí me interesan así que volviendo a lo que a mí me interesa la madre de Hermión al final termina por aceptar a George y dice se te ve mejor cara y dijo Eugenia sí respondió Hermión mientras untaba mantequilla en la tostada me gusta mrs. Londes es encantadora te dice que siempre me había caído bien no entiendo cómo se ha malinterpretado tanto a George Londes ¿qué? dijo Hermión boca abierta a punto de engullir un trozo de tostada con mantequilla no sabía que habían tenido una casa en la riviera dijo Eugenia ¿qué pasa mamá? ¿qué tiene que ver eso? Hermión a veces eres inhumana siempre lo soy contestó Hermión mientras mordía la crujiente tostada bueno pues aquí se ve cómo se acepta a a George Londes por parte de la madre de Hermión y ¿recordáis el fragmento de Y el ruiseñor pardo brillante amoroso busca consuelo por Itilo? pues ahora Hermión lo va a unir con otro poema esto sale como una carencia ¿vale? porque su madre la madre de Hermión dice que llame a su cuñada a la cual Hermión en este punto del libro al menos pues detestaba la madre de Hermión dice que llama a su cuñada hermana ¿vale? dice que es su hermana y entonces Hermión le empieza a dar vueltas al tema de la hermana y saca este otro poema de Swinburne que encaja y conecta a la perfección con ese fragmento que habíamos leído antes de el ruiseñor pardo brillante amoroso busca consuelo por Itilo voy a leer como un estos dos poemas en la página 192 ¿vale? recordad también la mitología que habíamos dicho de Filomela ¿vale? ok la división del mundo nos divide hermana hermana mía había dicho que Minnie no era ni sería su hermana y hermana hermana mía oh cantora golondrina largo es el camino hasta el sol y el sur largo es el camino hasta el sol y el sur es demasiada poesía ¿he dicho algo? no dejas de decir oh hermana mía hermana mía oh hermana golondrina oh hermana golondrina y Eugenia profirió una risilla tonta Hermio mejor dejáete de golondrinas y cómete el bacon y el ruiseñor pardo brillante amoroso vino de alguna parte vino de alguna parte busca consuelo por la muerte de Itilo vino de alguna parte de ninguna parte y allí donde cayó Itilo los navíos de tracia los rostros extraños la muda vigilia y toda aquella amargura no sabía cómo se había la cadencia venía de alguna parte de ninguna parte hasta que encontró el libro hasta que abrió el libro oh hermana hermana mía oh cómo alegras aún tu corazón terminó la página y ojeó el libro cuando los lebreles de la primavera siguen la huella del invierno ojeó el libro volvió hacia atrás los sollozos de un niño desconsolado que de mí se acuerda que ha olvidado tú has olvidado oh volondría del verano pero el mundo acabará el mundo acabará acabará cuando yo haya olvidado y es muy importante que justo después de este momento venga un fragmento en el cual recibe la carta de aquella chica de la que todavía no sabe el nombre ¿vale? concretamente en la página 196 todo está en la suerte la suerte está en todo un te quiero dos te quiero tres te quiero y mezclando las cartas como una pitonisa eligió la que menos llamaba la atención esta parece un recibo o algo así tan formal dos rígidos trozos de cartulín azul se escurrieron de la carta y al agacharse para recogerlos de la raída alfombra de color incierto de la salita vio lo que parecían dos entradas azules dos entradas que alguien había mandado la gente siempre está mandando entradas espero que no sean para alguna tediosa organización benéfica al agacharse a por las entradas vio que eran de un color azul intenso y la tira marrón de la raída alfombra de la salita parecía aún más marrón casi del mismo color que la tierra según había visto el pequeño sendero que fluía como el río meandro me pregunto si en realidad George alguna vez ha estudiado algo aterra lo inteligente que es y entonces recordó el azul el azul jacinto y a George hablando del azul de la campánula al agacharse por las dos entradas vio que eran simples cartulinas con un nombre y una dirección y escrito a lo largo con la misma caligrafía impersonal por cortesía de y un nombre según vio mientras las inclinaba hacia el ancho ventanal de la salita por donde asomaba la parra virgen que al fin había extendido su rojo casi primaveral su rosa claro al examinar de cerca el nombre que estaba escrito con la caligrafía desconocida Herleyo por cortesía de Fein Rath y pensó en lo extraño que sonaba el nombre de Fein junto a Rath tan contundente e informal pero bastante bonito en la universidad estaba esa tal Mrs. Rowe creo que eran de origen holandés este apellido se parece le echó un vistazo a la carta que venía con las entradas y leyó siento que nunca me has dicho cómo te llamas me pediste que fuera a visitarte pero nunca me dijiste cómo llegar a la horrible estacioncita según decías de tu pequeña y horrible Werby busqué Werby en varios mapas en casa de mi tío dijiste que estabas en un pequeño desvío de la línea principal si recuerdo bien quizá por eso nunca encontré tu Werby después Nelly vino hace un par de días y me dio este número y esta dirección ¿es posible que te llames Hermión? estas entradas son para una especie de concierto ridículo junto a una obra en la que voy a actuar ¿vendrás? las cosas dispuestas en forma de paralelogramo se alinearon de repente las vibraciones que resonaban en el aire cesaron en el acto Hermión observaba la parra virgen y sus bordes curvados las hojas marrones se tornaban hacia la pared donde les daba el sol se podría pensar que la parra virgen creía que era verano pero no cambiaba de color de forma automática obedeciendo a algo a las estaciones a las leyes descritas por Hesíodo a las pléyades las íades el sol y la luna la salida del sol y de la luna la osa mayor orbitando alrededor de la estrella polar los nombres están en las personas las personas están en los nombres no creo que nada en el mundo pueda convencerme de que el ser de extraños ojos que centelleaban de azul lluvioso y azul oscuro en los extremos tenga algún nombre Hermión se dijo a sí misma Fein Fein se lo repetía los paralelogramos se alinearon casi con un clic y lo vio claro entonces no es más que una persona de lo más ordinaria y al fin y al cabo que conocí en casa de Nelly bueno después de esto la llama a Hermión Nelly le dice que va a hacer algo así como una actuación con su comité que es exactamente esto de lo que estaba hablando Fein vale y entonces le dice Hermión a tu comité y salió de alguna manera me enviaron unas entradas ya estaba dicho Hermión cortó el tercer sándwich por la base de la torre de Babel y dio un bocado a las finas rebanadas de pan que ella misma había untado en mantequilla y al verro que ella misma había seleccionado con esmero cuéntamelo todo cuéntamelo todo quería decir contarle todo lo que sabía de ella cómo hacérselo entender a Nelly si Fein es Her y yo también soy Her las personas están en los nombres los nombres están en las personas bueno se ve a la lengua que en este fragmento está tratando un tema de cómo hablar de los sentimientos que tenía si Fein era una her es decir una ella una mujer y luego pregunta por su nombre y le responde Nelly lo siguiente dice ah Fein se hace llamar así su nombre de verdad es Pauline Pauline Fein Rath ha dejado el Pauline y se ha quedado con el Fein yo la llamo Paul por innovar vale pues Pauline también es un personaje en la obra de un cuento de invierno de Shakespeare y forma parte muy importante dentro de lo que viene siendo la figura de Hermión es una mujer que se atreve a desafiar a Leontes por cómo trata a su mujer por haberla encerrado por cómo trata a su hija perdita y también tiene un papel muy importante al final de la obra pero esto lo voy a contar ahora porque viene al pelo cuando Hermión va con George a ver a la obra en la que participa Fein y entra Fein a escena escribe lo siguiente Hilda Wittel 212 todo es magnífico si se mira con la perspectiva adecuada pero George nunca lo vería George dijo tonterías ¿qué tonterías dices? cuando por un instante ella se dio cuenta de que su cabeza el trozo de aquí el trozo de allí y la manera en que encajaba cada trozo eran dos espejos convexos puestos de espalda los dos espejos convexos se fundieron en uno cuando entró Fein Rad vale esto es muy importante porque como ya he dicho cuando Hermión conoce a Fein hay una simetría entre ambas y hay casi una especie de indistinguibilidad hay un espejo que se funde el uno con el otro Her es Her ella es ella y se hace ese juego entre los propios nombres de las palabras y entre la propia situación y entonces continúa con este fragmento super importante Dios mío ahora eso Pygmalion en Filadelfia decía George el maldito show estaría encantado Hermión odió a George por su fingida familiaridad con grandes personalidades por así decirlo y yo que Fein Rad era Pygmalion no podía ser otra cosa que Fein Rad porque las percepciones esotéricas vieron a Pygmalion vieron una extensión de costa vieron a un chico con túnica que era Fein Rad que era Pygmalion George escudriñaba el programa que sostenía en oblicuo hacia la izquierda ¿Quién es Pygmalion? Pygmalion en la mitología es un rey no me acuerdo de qué país que esculpe cuerpos de mujer porque no encuentra de alguna manera a la mujer de sus sueños y se pone a esculpir cuerpos de mujer hasta que de repente esculpe el cuerpo perfecto no era tan perfecto que se enamora de ella y entonces la propia Afrodita conmovida da vida a esa estatua le dijo a Pygmalion mereces la felicidad la felicidad una felicidad que tú mismo has plasmado aquí tienes a la reina que has buscado amala y defiéndela del mal y esto es muy interesante porque se presenta a Fein como Pygmalion en este caso no es George el Pygmalion en este momento es Fein y pregunta ¿podrían haber sido los dos? pues yo creo que hay mucha incertidumbre con esto porque en parte a Hermione le perseguía también la pregunta de por qué me siento atraída por varias personas al mismo tiempo pero entroncando con la obra principal que es la de un cuento de invierno de Shakespeare hay que decir una cosa muy importante y es ¿quién guarda la estatua? pues quien guarda la estatua de Hermione es Pauline es decir en el caso de esta novela Fein quien guarda la estatua es Fein hay en la obra de Shakespeare como una especie de magia en Pauline que hace que la estatua sea casi viviente y si no es magia es una protección hay una hipótesis que dice que lo que estaba haciendo Pauline en Shakespeare era proteger la de Leontes no sé cuántos años unos 10 años y bueno en esta magia o en esta protección hay un papel muy importante de un elemento que sale muchísimo en la obra de Shakespeare y en la obra de bueno más que en la obra de Shakespeare en la obra de Hermione que es la cortina cuando aparece Perrita es decir cuando Leontes reconoce a su hija Perrita porque va ahí por X motivos que no voy a contar porque si no me enrollaría con toda la segunda parte de la obra de un cuento de invierno no puedo contar todo eso cuando aparece Perrita ante Leontes y la reconoce y se alegra se rompe una maldición y de alguna manera también es el momento en el que se ha terminado de esculpir el cuerpo de Hermione custodiada por Paulina entonces va toda la familia dirigida por Paulina al lugar donde estaba la estatua y cuando ya estaban allí el elemento que descubre la estatua de Hermione es la cortina Paulina descubre la cortina o sea descorre la cortina y entonces aparece Hermione la cortina tiene un significado de revelar de descubrir un significado también de acercarse porque son muy pocos los que pueden ver la estatua y los que pueden acercarse a la estatua es algo muy privado y voy a leer el final de Shakespeare para que veáis un poco de qué va todo este tema de la cortina vale son dos paginitas vale escena tercera sicilia una capilla en la casa de Paulina entran leontes políxenes floristel perdita bla 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 camilo paulina señores y personas del séquito oh sabia y buena paulina que gran consuelo he recibido de ti porque después de la muerte de Hermione leontes has estado siempre al lado de paulina arrepintiéndose no sé qué y dice paulina cómo soberano señor si no siempre he hecho el bien he tenido siempre el deseo de hacerlo habéis pagado generosamente todos mis servicios y el favor que me hacéis de visitar mi humilde morada en compañía de vuestro hermano coronado y de estos novios herederos de vuestros reinos es un exceso de favor que mi vida entera no bastaría para reconocerlo oh paulina no os honramos sino con el enojo que os causamos pero hemos venido a ver la estatua de nuestra reina hemos atravesado vuestra galería no sin sentir gran placer al admirar sus numerosas ralezas sin embargo no hemos visto lo que mi hija venía a contemplar es decir la estatua de su madre paulina así como vivió sin igual así también su imagen muerta sobrepasa creo todo lo que habéis ya visto todo lo que ha salido de la mano del hombre por ello la guardo sola y aparte pero está aquí preparaos a ver la vida representada con tanta vivacidad como el tranquilo sueño representó jamás la muerte paulina descorre una cortina y aparece Hermión como una estatua me agrada vuestro silencio me muestra mejor vuestro asombro pero no obstante hablad vos el primero mi soberano es que esta imagen no se halla muy cerca de la realidad su actitud natural acúsame querida imagen de piedra para que pueda decir que eres verdaderamente Hermión más bien tú me pareces más no reprochándome pues era dulce como la infancia y como la gracia pero sin embargo paulina Hermión no estaba tan llena de arrugas no era tan de no era de edad tan avanzada como aquí parece polixenes o no ni con mucho paulina eso no hace sino honrar más la excelencia del artista que ha hallado el medio de dejar correr 16 años y de crear la imagen de la reina tal como sería si viviese ahora leontes tal como podía vivir ahora tanto para mi ventura como su ausencia es hoy cruel a mi alma oh así estaba con esa plenitud de vida en la majestad cálida vida como es fría ahora cuando le hice la corte por vez primera me siento lleno de vergüenza como no me rechaza este mármol siendo yo más duro que él oh obra maestra real reside en tu majestad la magia una magia que ha abocado mis faltas ante mi memoria y que se ha apoderado tan fuertemente del espíritu de tu hija absorta de admiración que adquiere como tú la inmovilidad de la piedra perdita permitidme que me arrodille y implore su bendición y no me digáis que superstición habrá así señora cara reina que habéis terminado vuestros días cuando yo apenas comenzaba los míos dadme a besar vuestra mano paulina oh calma la estatua se ha colocado recientemente y aún no están secos los colores camilo mi señor es un pesar demasiado profundamente doloroso aquel que no han podido llevarse los huracanes de 16 inviernos ni desecar los ardores de tantos calurosos estíos apenas existe en el mundo una alegría que haya durado tanto tiempo ni el dolor que no se haya suicidado más pronto políxenes mi querido hermano permitid al que fue la causa de todo esto que use su poder para aliviaros de tanto pesar tomando una parte de él para sí paulina en verdad mi señor si hubiera pensado que la vista de mi pobre imagen no sabía de afectar así como la estatua es de mi propiedad no os la hubiera mostrado leontes no corráis la cortina paulina no la miraréis más tengo mucho miedo de que vuestra imaginación se figure que va a moverse de un momento a otro leontes sea sea ojalá hubiese yo muerto visto que pero como me parece que ya quien quien es el autor de esta obra vez mi señor lo afirmaríais que respira y que la sangre corre verdaderamente por esas venas políxenes es una obra magistral sus labios parece que tienen el calor mismo de la vida leontes los ojos inmóviles parecen moverse tan grande es la ilusión del arte paulina voy a correr la cortina su imaginación le lleva tan lejos que pronto va a pensar que vive leontes oh mi dulce paulina dejadme pensarlo veinte años seguidos los razonamientos más sabios del mundo no van en el placer de semejante locura déjala como está paulina estoy desolada señor de veros entregado a tales emociones pero podría afligiros aún más leontes hazlo paulina pues semejante aflicción tiene un sabor más delicioso que cualquier consuelo cordial continúo creyendo que emana de ella una respiración que cincel delicado pudo nunca dibujar esos labios que nadie se burle de mí quiero besarla paulina cuidado mi buen señor el rojo se halla todavía húmedo en sus labios lo borraréis si la besáis y mancharéis los vuestros de pintura grasa corre la cortina no en veinte años dijo leontes perdita otros tantos estaría yo aquí mirándola paulina cuidado el uno y la otra abandonad inmediatamente la capilla no preparaos a nuevos asombros si podéis sostener este espectáculo voy a hacer en efecto que se mueva la estatua descenderá y os cogerá la mano pero entonces pensaréis aserción contra la cual protesto que estoy asistida por potencias malvadas leontes todo cuanto podáis hacer ejecutar todo cuanto podáis hacerle ejecutar seré feliz de verlo todo cuanto podáis hacerle decir seré feliz de oírlo pues tan fácil es hacerle hablar como caminar paulina es necesario que despertéis en vos todo lo que tenéis de fe permaneced todos tranquilos o los que crean ilícita la obra que emprendo que se retiren leontes hacedlo nadie se moverá paulina tocad música despertadla música ya es tiempo desciende cesa de ser piedra acércate y heredé y heredé de asombro los ojos de los que te contemplan venid cerraré vuestra tumba moveos vamos avanzad legad a la muerte vuestro entumecimiento pues una vida preciosa se redime de ella Hermión desciende lentamente del pedestal no os sobrecojáis sus acciones serán tan santas que os declaro que mi mandamiento es legítimo no os apartéis de ella antes de haberla visto morir de nuevo pues entonces la mataríais dos veces vamos presentadle vuestra mano cuando era joven la acotejabais ahora que tiene más edad es ella la que hace las insinuaciones leontes abrazándola oh siento su calor si es cosa de magia que sea un acto tan ilícito como la acción de comer políxenes ella le abraza camilo se suspende de su cuello que hable también y pertenezca a la vida políxenes sí y que nos manifieste dónde ha vivido o cómo se ha escapado de entre los muertos paulina si se dijera que está viva esta afirmación sería silbada como un viejo cuento pero parece que vive aunque no hable esperad todavía un poco procurad intervenir bella princesa arrodillaos e implorad la bendición de vuestra madre volveos buena señora y reina nuestra perdita es hallada paulina presenta a perdita que se arrodilla delante de hermión hermión oh vosotros dioses dirigid aquí abajo vuestras miradas y verted de vuestras sagradas urnas vuestras mercedes sobre la cabeza de mi hija dime hija mía dónde has sido conservada dónde has vivido cómo te has encontrado en la corte de tu padre pues debes saber que informada por paulina de que el oráculo había dado la esperanza de que tú vivías me he conservado en la vida a fin de ver el desenlace paulina tenemos tiempo para todo ello sería de temer que por esa que por esa demanda estos señores turbasen vuestras alegrías exigiendo de vos una relación semejante id juntos ilustres y felices ganantes mientras lo sois cambiad vuestros regocijos con compañía yo vieja tórtola iré a suspenderme de alguna rama seca y allí lamentaré hasta el fin de mis días la pérdida de mi compañero que nunca será hallado leontes oh silencio paulina debes acceder a recibir un esposo de mi mano como yo recibo una esposa de la tuya es un contrato a que estamos unidos los dos bajo juramento tú has encontrado a mi esposa ¿cómo? está aún por saber pues la creí muerta como muerta la vi y en vano dije no pocas plegarias sobre su tumba no tendré que buscar lejos para hallarte un honorable esposo pues conozco en parte sus sentimientos avanza Camilo y toma por la mano a esta dama cuya nobleza y virtud notoriamente célebres son atestiguadas aquí por nosotros pareja real abandonemos este sitio vamos vuelve tus ojos sobre mi hermano perdonadme los dos haber colocado mis malas sospechas entre vuestras castas miradas he aquí a vuestro rey a vuestro yerno el hijo del rey que por el favor del cielo es el prometido de vuestra hija buena Paulina conducenos fuera a un lugar donde a satisfacción podamos interrogarnos y respondernos el uno al otro sobre nuestras aventuras durante este largo espacio de tiempo que ha transcurrido desde nuestra separación guíanos pronto salen todos y ahí termina bueno supongo que sabréis enterado más o menos y este final me recuerda mucho a lo que ponen en el epílogo de este libro vale que realmente no forma parte del libro de Hermión pero que lo ponen como epílogo y bueno cuando ya se han roto las relaciones con Escapán y habían concertado estas dos a encontrarse y a vivir juntas porque dice que que francés le escribió que se iba a casar dice cuando recibas esta carta yo ya estaré casada decía que uno de los objetivos o quizá el principal de su matrimonio con aquel profesor inglés que daba cursos de extensión en la universidad era regresar a Europa para reunirse conmigo iríamos juntas a Bélgica donde Luis estaría dando clase y luego dice me encontré a Hertha esperándome en la acera frente a la casa no muy lejos de Oxford Circus donde me hospedaba de nuevo su aparición fue inesperada impredecible comenzó a decir al ser tu compañero masculino más cercano y para un taxi me empujó dentro di unos golpecitos con su bastón palpitando palpitando como ya he dicho no te vas con ellos los había visto el día anterior en su hotel cerca de la estación de Victoria estaba todo atado Hertha debió haberlos visto luego hay una vaga probabilidad de que la huevo como él llamaba francés sea feliz lo arreinarías todo con torpeza la estación de Victoria expliqué a una francés casada con su larga toca de tul que no iría que había cambiado de parecer con torpeza el marido me devolvió el cheque que les había dado para que comprasen mi billete con el ceño fruncido y mirada salvaje Hertha esperó hasta que el tren hubo partido bueno si a alguien le quedan dudas de que Hertha Pound es un poco machista pues no sé qué más hay que leer por cierto esta parte del bastón también conecta con una poeta que leeremos más adelante que es Amy Lowell y que también tiene un poema en el que habla precisamente del bastón de Hertha Pound perdón por el ruido es curioso porque tendría que ser representativo para que varias personas hablasen precisamente del bastón de Hertha Pound dentro de sus obras y de sus escritos el final de la primera parte es el encuentro con Fein ya sabe que se llama Fein el encuentro entre Fein y Hermión había arte bueno arte malo también estaba ese cuadro con unos faroles colgando en un jardín clavel lirio lirio rosa que podía ser bueno o malo y que no estaba ni más cerca ni más lejos de Pygmalion menos mal que esperaba en este pasillo me has reconocido reconocerte siempre supe que eras tú George la empujaba hacia adentro ¿quiénes son esas miserables armaturgas esas colegialas intelectoloides no sé quiénes son solo conozco a una de ellas la chica con la que hablaba es Pygmalion la conocí en una fiesta un día muy caluroso en el que el polvo ardía hace mucho mucho más fresco ¿verdad? ¿no te parece que hace fresco? mientras le abrían paso para sentarse en una de las últimas filas y George se sentó detrás de ella llegaron tarde y no habían escogido sus asientos así que se sentaron en los que quedaban supo que siempre tendría que decirle a George y a todos los George que el polvo y a todos los George que el polvo ardía hace mucho más fresco ¿verdad? ¿no te parece que hace fresco al tiempo que escuchaba una abertura de violín y veían a una forma entrar en escena? también es importante en general en toda la obra el tema de la música y me acabo de dar cuenta al leer el propio final de Shakespeare que en ese sentido Lilian puede tener un papel muy fundamental en la obra la que toca la música y la que de alguna manera despierta ciertas cosas en la propia Hermión bueno esa sería la primera parte y luego viene la segunda parte pero voy a hacer otro vídeo para ello porque este ya me está quedando muy largo y también en el segundo libro en la segunda parte perdonadme porque estoy muy cansada pues contaré un poco porque pienso que se ha hecho esta doble división ¿vale? y con esto y un bizcocho yo ya cierro la sesión ¿vale? me voy a meter directamente en la cama porque he llegado de trabajar quería hacer este vídeo porque llevaba ya muchísimo tiempo con el texto escrito y y nada nos vemos en algún momento con la segunda parte en la que de hecho ya os adelanto hay más hay temas más profundos entre Hermión y Fein y la verdad es que yo pues estoy trayendo ciertamente más a Fein y a Hermión que todo lo que pasa con George porque pues me interesa más ¿qué queréis que os diga? vale hasta luego que os diga